Llévate a uno de esos, ándale Ah, Lucio es muy bueno en este mapa Buenísimo Te da un pinche batonazo que los espumea Es que te da un chingo de CSS, güey Sí, de menos eso, güey, se tiene que quitar Sí Y luego tienes uno que el cuadrito ese les hace Hace que peguen un menú duro, güey Y no es tan difícil metérselo a los flacos de atrás, güey Porque me explota rápido, güey Solo les prevengo que este no lo agarre mucho, o sea que No esperen tantos kills No, a Tico, a Tico, yo no me voy a meter hasta el final Pura bajita de lejos No entre la mano de que sea para matar La Mother Russia Mira también, con este tengo chapita Ay, hacia el perro, totalmente, güey Sí, va a ser chingón, amigas ¿Qué es eso? Ah, es un... Ahí, Jin, el gravitón es buenísimo Tiene un cooldown corto, silencio, nivel 20 Ah, sí, en el que los absorben, ¿no? Ah, eso, bueno Oye, mucho, Tico Ah, es cuando estoy borracho ¿Quién sabe por qué? Esas pinches habilidades que se me quitan cuando uno está borracho Si voy a hacer el slow, entonces Si van a usar el gravitón, yo voy a llevar el slow Tienen dos cooldowns, puto Si los vi, güey, va a estar difícil el carril con doble cooldown, güey Pero no hay que desesperarnos, güey No hay que desesperarnos así a tratar de matarlos a la primera, güey Ah, su Hanson malísimo Ay, pasó en medio de todo Le había diguro, cabrón Cuidado, cuidado, no se dejen chingar Oh, el, el, este Cuidado, cuidado Que yo tengo que escapar, exactamente Para ahí, güey, se la pasa convirtiéndome en chapito Sí, es que sí Para ahí, güey, va a estar especial para ti Justo voy a guardar ese cooldown para ti, güey Entonces un poco de chiste va a hacer que te esperes a que lo utilice, güey Seguro Se va a desesperar, güey También el de los varazos está chingón, güey No está claro, güey ¡Tienes escudo, Tico! ¡Tienes escudo! Oh, güey, mis señores Cuidado, cuidado, un poquito para atrás Tienes escudo, un poquito para atrás Eso Esto no es suena Ya, está, empecé a curar yo Muy bien, muy bien, vamos bien, güey ¡Ja, ja, le atiné! Voy a tener mana ¡Eso, agarrado, marica! Súper bien Voy por el agua de la base Yo también voy por corazón de abajo Se los voy a robar, se los voy a robar el corazón de abajo Sí, vamos, vamos, vamos Yo los presiono por mis, güey No voy a esperar, eh No, 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 agárralo Los de ellos los voy a agarrar luego de veces Hacer que fluye el pinche Volcano Se le dio con su poder a uno Se le dio con las pelotas a uno, güey Él se lo rió cuando le das unas pelotas ¡Ahhh! ¡Déjame ver la tía, güey! ¿Vale, después de matar uno de esos nupkers? ¡Ya, doble eso! ¿Qué, qué quieres? ¿Este globito es mío? ¡Ya sé! ¡Ya vas a saltar el 50% más de velocidad, tico! ¡Liñones! ¿Cómo va? ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡Garré al frente como si comí! ¡Cuidado, amigos! ¡No se dejen de matar! ¡Good bye, good bye! Oye, me estoy retirando por el man. ¡Ahhh, les doy, les doy! ¡Ay! ¿Este es escudo al chapé? ¡Porque viene hacia mí, no! El balde me dice la mod de Rocha. Es como de Rocha. ¿Qué le dicen la mod de Rocha, güey? No, ¿por qué sí? Yo creo que le dicen la mod... Sí, la mod de Rocha. ¡No, jo, jo! Es muy chido. ¡Agarrado, puto! ¡Ahhh, güey! ¡Otra alquí! ¡Tírala! ¡Tírala por si alguien lo quiere! ¡Eh, yo maté dos! ¿Este? Lo siento, brother. Llegaste a un... ¿Qué build trae el Braywin? ¡Ros, men! ¡Ros, men! ¡Ros, men! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por nuestros Merts! Están vivos todos ellos. ¡Alan, ¿qué estás haciendo? ¡Alan, ¿qué estás haciendo? ¡Ayúdanos con los Merts! ¡Pases al lado y me nos ayudas, cabrón! ¿Y por qué? ¡Soy el tanque! ¡Sí, Alan! ¡Madre, güey! ¡Ah, sí! ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¡Gracias! ¡Alan, ¿qué es el perro? ¡Alan, ¿qué es el perro? ¡Alan, ¿qué es el perro? ¡Presedad, presedad! ¡No, hombre, piche! ¡No, hombre, piche! ¡Cuidado, pónganse, vergas! Ahí están los Merts ayudando, güey, así que no se arriesguen tantísimo. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Cuidado, final de fin, te escapa! ¡Eso! ¡Ahora escapó por acá! ¡Muy bien! ¡Inchalán, si no llego con ese escudo... ¡Te mueres! ¡Sí, sí, sí! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Ahí he dicho, te mueres! ¡Te mueres! ¡Viste a la Juana! No tiene nada de vida. Jajaja, quería mi zanguita Atrapado marica Tienes el cudo, tienes el cudo Si, si, pero tampoco aguanto tanto Cuidado, creo que Braithwing es de esos que les gusta llegar corriendo y este empujar a alguien con su poder ese Ay wey Mota mi healer Mota mi healer Cuidado, cuidado Corre Lan, corre 1, 2, 1 1, 2, 1 Jajaja Jajaja Muy bien, muy bien Cuidado hermano Muy bien amigos Hay que hacer quien se de healer Por supuesto No 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 Casi le voy Aqui vienen, aqui vienen Tienen un fuerte fuerte Son menos Si son menos Son menos y aparte tienen talento Pero no tienen el mismo talento, estamos igual en talento SUPRIME MOTHERFUCKA MUERE Oh bueno wey, buena Oh bueno mame Esta no es mi culpa Pinche juana de moneda wey, siempre me pone silencio Quítense, quítense Voy a romperlo Lo tengo con el escudo, lo tengo con el escudo Agarzo, agarzo, tienes un meso Claro, no estuneé en el aire No estuneaste en el capirucho en el aire, viste Buena la noche Capirucho Muy bien Vamos a avanzarle hasta donde nos de los Mets Y ya despues vamos por los otros Mets Si, perfecta idea Ya 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 pues, ya ya, pichos descargado Ah ya Brian ¿Tengo bien con mi teammate o que? Espérate, no tengo nada de vida, me corrompo mucho No tengo nada de vida Uuah Suprame Mareñoño ¿Estás bien? Ahí lo tienes tico No, no No, ya me voy a perder, me están matando esa madre No mames, es que usaron dos lluvias de hamburguesa, somos bien nerds Están un leño wey Es la 2 wey Para eso Aquí van a ser nuestros Mets, ¿por qué no hicimos nuestros Mets amigos? Noobs, pero ahí vamos No, no los van a hacer Eh, están ya Míralos Me voy a meter a un pinche rayo chingón ¿Cómo vas a morir? No, porque tengo el slow ma chingón Yo aguanto aquí, yo aguanto perros Exactamente, nosotros estamos llegando eh A mover ese cuerpo ¡Ya casi llego yo! ¡Yo soy un importante! Perfecto wey, ese wey da vida Se relacionamos Super bien wey, porque me fueron a chingar en vez de hacer sus Mets wey ¡Ah! ¡Pero tu botón de Windows! ¡Ven, Bridewin! ¡Ven, Bridewin! ¡Eso es por ir a chingar en vez de hacer Bridewin! No, yo apreté el botón de Windows Ahí está Bridewin ¡Ah, otra vez! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay abuelo No hay abuelo Que se va a actualizar algo wey Y te va a chingar a jugar así No, de hecho me pidió la notificación De cómo se llama De... De Firewall De que se quiere que le sale el Firewall para jugar ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ahí están los tres! Venga, yo también les di Tengo heal, tengo heal ¡Ven, pico! ¡Ya lo metemos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya rompimos la de afuera! ¡Now cuidado con la de adentro! ¡Ya no hay minions! ¡Ya no hay minions! Tiene que pasar por aquí abajo ¡With! ¡Voy! 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 ¡Yo tanqueé! No, chicos No, chicos Lo sé Lo sé Lo tenía en tus contras Me quedé parado Lo voy a jugar tantito a la derecha Pero no, tenía que morir como un ñoño ¡Eso! Cuesti, cuesti Ya les haces luego No tengo manada, como vencí No tengo nada de manada De 300 a esa, la primera Suye, suye Que se va a morir Y regresa contra los 5 ¡JORRE! No me matan, güey ¡JORRE! 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 Yo estoy atacando a Pobletroix ¡JORRE! 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 Mira, yo metí mi gol Mira, estoy pegando a los míos ¿Quién crees que puso el pinche terremoto ese que estaba ahí, cabrón? Desastre natural de seguro Eso pasa en Japón cada 15 minutos, cabrón Y ahora resulta que lo hiciste bien Sí, lo maté Lo maté con mi pura presencia Lo sé, lo sé Pues nada más tu... Ya tengo el de silencio ¡JORRE! ¡¡¡¡¡ESOOOOOO!!! ¡¡¡¡GORDER MORTO!!! ¡¡¡¡TÚ LO VAS A PASAR!!! ¡¡¡¡¡IEL PUSH CHAPE!!!! ¡¡¡¡� El 2x1!!! ¡Bueno FUN ya me llego! ¿Escudito, por favor? ¡¡¡No, Dios! ¡Carence, a ver! ¡Judadlo! ¡Judadlo! ¡Ah, ¡está lo mejor el mejor! ¡¿A ver si se puede ver este game?! el mejor es el mejor y así por mucho más el marco de el más